Nos falta mucho y lo tenemos que reconocer y aquí venimos precisamente a hacer un análisis retrospectivo de lo que hemos hecho y lo que nos hace falta por hacer. Pero mi gran satisfacción es poder estar alimentando en este momento a más de 90.000 muchachos día por día, desayuno y almuerzo. Pero queremos llegar por lo menos a una cobertura total.